Para el viaje, para la lucha, por el futuro nace el gol Si tú me sigo en un ola, tú me esperaré La luna, la montaña, te encontrará y luchará Saben la memoria, tú no me esperaré La luna, la montaña, te encontrará y luchará 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 Con un ánimo, los despegaron, cajeron sobre el valle de la Sá, a liberar al pueblo de su religión. El mundo en el proceso, libertad de revolución, quemaron tradiciones y pisaron en el honor. Y, reina en las montanas, tú nos pudo que escapar, destino de enemigos, con el alma y vuelta en el conmigo. La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!